Amigos, ¿cómo están? Soy DJ Rocco en un nuevo video. Virtual DJ sigue sorprendiendo en esta versión 2023 del Virtual DJ. Una de las grandes novedades de esta nueva versión del Virtual DJ es la evolución de los Stems. Ahora ya estamos con los Stems 2.0. Para quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de los Stems 1.0 en ese Virtual DJ 2021, ya la evolución ha llegado. Esto está tremendo. Y enseguida te cuento todo lo que tienes que saber. Aguárdame. Virtual DJ 2023 con Stems, con los nuevos Stems 2.0, te lleva al siguiente nivel. Con un nuevo motor sin igual, que ahora logra una separación de Stems verdaderamente revolucionaria. Así como tú lo escuchas, este Virtual DJ 2023 trae esa gran sorpresa, la evolución de los Stems, que es casi indistinguible de la calidad similar a los que se realizan en los estudios. Es muy parecido, los Stems del Virtual DJ 2023 es muy parecido a los que se realizan en los estudios. Aquellos Stems que se realizan previamente en los estudios, Virtual DJ se está acercando muchísimo a aquello. La evolución de Virtual DJ y sus Stems está muy, muy increíble. Por ejemplo, puedes aplicar efectos a los Stems solamente de los vocales y los instrumentales, los bajos van a continuar sonando de igual forma sin que interfieran o sin que se aplique los efectos. Muy bien, tengo una canción por este lado. Para activar y desactivar rápidamente los Stems individuales, vamos a usar los botones que están por este lado, los botones de los pads. Vamos a seleccionar esta parte que dice, justamente vamos a desplegar esta opción en este menú. Y para seleccionar la parte que dice los Stems que está por este lado, bajas por acá, fácilmente puedes usar los Stems, los pads. Puedes hacerlo desde acá, desde la pantalla, desde el Virtual DJ usando en la laptop o en el controlador que tú estés manejando. En esta nueva versión del Virtual DJ 2023 trae opciones como de acapella directamente e instrumental, donde tú puedes presionar acá y directamente vas a poder tener la opción de eliminar ciertos vocales o instrumentales. Aquí tengo otra canción, vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ver qué tal esto. Vamos a adelantar por acá. Quitamos los vocales. Lo aplicamos otra vez, a ver. Solamente los hit-hat. Y la melodía instrumental. Es increíble lo que se puede hacer con el área de los Stems. Desde acá puedes manipular. Si quieres puedes hacer, eliminar presionando vocales. Puedes eliminar presionando instrumental. Puedes eliminar presionando el kick. Pero para no realizar todas estas opciones para ir eliminando uno por uno, también hay otras opciones por acá. Por ejemplo, vamos a dejar habilitado todo esto, como tiene que ser. Y ponemos la canción. Y desde esa parte. Al presionar esa opción, automáticamente se queda a los vocales. Con un solo clic, puedes eliminar todo y quedarte con los vocales. Ahora, ¿qué pasa si eliminamos o presionamos donde dice instrumentales por acá? Vemos que se apaga la voz, se elimina la voz y se quedan solamente los instrumentales. El instrumental. Entonces, presionando precisamente, si presionas esto, solamente se va a quedar la parte vocal. Presionando una sola vez. Si presionas la parte instrumental, se va a eliminar la parte vocal y se va a quedar solamente el instrumental. Entonces, es muy fácil a la hora de trabajar, para no estar presionando uno por uno todo esto, directamente te vas acá o acá. Si quieres eliminar los instrumentales. Y si quieres manejar de manera más profunda, puedes manipular uno por uno cada uno de estos pads. Obviamente, habilitando los stems desde este sector. Ahora, vamos a ver también. Hay una forma de aplicar efectos a cada línea. Por ejemplo, por un decirte al vocal. Vamos a ver el vocal. Cómo se maneja todo esto. Hay dos opciones. Una que lo podemos hacer desde acá. Vamos a ver. Primero, dejamos el vocal. Y quiero aplicarlo solamente a esto. Ahora, ¿qué pasa si tengo todo habilitado? Todo esto habilitado. Entonces, si quiero aplicar el efecto solamente al vocal. A ver, vamos a ver. Ahí se está aplicando el efecto. Se está aplicando al instrumental, a los bajos, al hit hat, al kick, que son los golpes. Y al vocal también, a todos se está aplicando. Pero yo quiero aplicar solamente el reverb. Quiero aplicarle solamente a la voz y que no afecta a ninguno de estos instrumentos, de estas otras líneas. Entonces, ¿qué hago para aquello? A ver, vamos a ver. Ahí ya se encuentra aplicado solamente al vocal, presionando desde acá. El efecto solamente se está aplicando a la parte vocal. Con esta opción, uno puede aplicar donde le guste. A la melodía, el reverb. Al ritmo, al ritmo. O podemos aplicarlo, como te decía. Ahí está aplicando a toda la canción. Ahí todo el efecto se está aplicando a toda la canción. Pero quiero solamente aplicar a la voz. Entonces, esta opción que tenemos por acá te da la posibilidad de aplicar el efecto. Ya quieres a los vocales, que se aplique solamente al vocal, a la melodía, al ritmo. O de lo contrario, que se aplique al desactivar esto, que se aplique el efecto a toda la canción. A los instrumentales, vocales y todo lo demás. Hay otra de las opciones importantísimas en esta área. Cuando Virtual DJ nos da la posibilidad de tener otra opción más acá, ingresando, desplegando esta ventana. Nos encontramos con Stems FX. Acá arriba tenemos Stems y acá abajo están Stems FX. Al aplicar esto, al ingresar a esto, automáticamente vemos que cambia la visualización de esta parte. Donde nos encontramos acá y los pads, los vocales, las melodías, el bass, el drums, todo lo que es prácticamente la canción. Igual podemos eliminarlo desde acá. Igual que en esta otra opción. Casi es lo mismo. Nada más que acá tenemos otras oportunidades, otros atajos mucho más rápidos a la hora de trabajar y de jugar a la hora de mezclar. Por un efecto, yo puedo aplicar solamente el eco a la voz. Puedo aplicar el reverb a la voz. Puedo jugar con el Beat Grid en los instrumentales. O el eco también en los instrumentales. A ver, hagamos una prueba con esta melodía. Ponemos acá. Apliquemos el efecto a la voz. Eco. Mira. Escucha, escucha. Mira, no era. Era, escucha. La voz se elimina y se elimina con cierto efecto de manera muy estética, muy, muy llamativa. Sigue el instrumental, sigue avanzando, pero la voz se eliminó. Y todo lo hago primero de sacar. Pongamos un poquito, a ver, un poquito de reverb a la voz también. Con un solo clic sin necesidad de estar aplicando, moviendo varias cosas, solamente presionando un clic acá en el vocal reverb, automáticamente se aplica solamente a la voz. Un poco de eco, a ver. Se aplica el efecto y elimina la voz. Muy interesante lo que ocurre con el eco. A ver qué ocurre acá con el Beat Grid aplicando a los instrumentales. Si escuchamos, solamente se aplica, solo se aplica al bajo, al Beat Grid del instrumental. No se aplica a los vocales. Pongamos un poquito de eco a los instrumentales. Lo que ocurría cuando presionábamos por esta parte el eco a la voz, prácticamente aplicando el efecto se perdía, se eliminaba la voz. Lo mismo ocurre acá. Al presionar el eco instrumental, todo queda, nada más que el instrumental comienza a eliminarse con el eco aplicado. Muy interesante. A ver. A ver. Las posibilidades que presenta Virtual DJ 2023 son increíbles con la revolución y evolución de los Stems 2.0. Al margen de aquello, podemos también jugar un poco más con los instrumentales, con esta opción del Beat Grid. A ver, vamos a ingresar por acá, justamente en esta opción, esta perillita, este botoncito que va por acá arriba. De acá vamos a presionar esto y ingresamos en estas letras que nos salen, Beat Grid. Y automáticamente por este lado, si vemos por acá, se nos abre una plataforma distinta para poder jugar precisamente con el Beat Grid. Vamos a ver qué podemos hacer por acá. Ponemos la canción. ¡Gracias! Se puede jugar, se puede hacer un montón de cosas. Esto también lo podemos cerrar desde acá automáticamente y lo abrimos desde acá si queremos hacer ciertas manipulaciones a los bajos de la canción. Entonces, ya vimos que puedes manejar los Stems desde acá, puedes jugar con los acapellas directamente con los instrumentales o puedes ir presionando uno por uno los pads para eliminar lo que tú quieras. Puedes aplicar los efectos también individualmente a los vocales instrumentales, a los golpes y más. Puedes ingresar a STEM FX y desde acá puedes aplicar efectos rápidos directos a los vocales o puedes hacerlo también con los instrumentales. También lo podemos hacer para manejar los Stems desde este punto acá, desde la línea de los ecualizadores, desde ese sector donde se maneja las frecuencias del audio. Ingresamos justamente donde está esto y nos aparece eso, control de ecualizador. Usando poderosas matemáticas avanzadas, Virtual DJ puede proveer de una separación más precisa que los tradicionales ecualizadores de frecuencia. Para poder hacer uso de esta función innovadora con el controlador de DJ que tienes conectado ahora o de lo contrario con la laptop o la computadora directamente. Nos encontramos con estos tres modos acá. Podemos ver ahí. Hay una cuarta opción que no la tengo acá, pero podemos jugar nosotros con estas tres opciones principales. Si vemos que está marcado en esta parte es porque el ecualizador está habilitado y los Stems está deshabilitado. Por ejemplo. Ahí solamente tenemos los ecualizadores simplemente. Tenemos funcionando las frecuencias, el agudo, el medio, el bajo, el filtro normal. Para aplicar los Stems podemos hacerlo primero. A ver, vamos a ir donde es Eta Remix. Esta opción que tienes, tú tienes que probar de qué manera puedes aplicar a tus mezclas. Cuál es más recomendable para ti, porque estas dos opciones son muy buenas. Ahí se eliminan los bajos o los golpes. Particularmente yo siempre uso la que está en el centro, esta que dice Eta Remix. Es el Stems. Esta opción es la que yo siempre estoy aplicando, estoy usando desde mi controlador, porque me parece mucho más cómoda, mucho más flexible que esta tercera, donde dice ecualizador moderno o EQ moderno. Vamos a aplicar también esta opción. También es para los Stems. Vamos a escucharlo. Entonces, tú tienes que ver cuál es el que más se acomoda a tus necesidades. Para ti, cuál es el más cómodo. En este modo de los Stems que tenemos por acá, manejados desde el ecualizador, este modo brinda más control. Especialmente para aquellos DJs que tienen mayor experiencia. Algo importante que tienes que saber. La separación de los Stems utiliza algoritmos de inteligencia artificial avanzados que requieren mucha potencia de procesamiento para ejecutarse, para que pueda funcionar bien. ¿Qué quiero decirte con eso? Si tú tienes una computadora relativamente antigua o no muy potente, te recomendamos que los Stems no los uses en tiempo real cuando estés mezclando. Me refiero cuando estés haciendo tus shows o estés en un evento y quieras aplicar tus Stems en ese momento, pues te recomendamos que no lo hagas a no ser que tengas una computadora o una laptop realmente potente, porque de lo contrario puedes tener problemas, puedes tener lags, puede sufrir mucho tu computadora, puedes tener dificultades si es que estás mezclando en ese momento y estás queriendo aplicar los Stems. Para aquello, se puede preparar los Stems con anticipación. Muy bien, lo que vamos a hacer es seleccionar, vamos a buscar por acá para poder proceder a preparar los Stems. Vamos a tener por acá canciones. A ver, acá directamente. Por ejemplo, tengo acá esta carpeta donde tengo unas melodías. Hay dos formas de preparar los Stems con anticipación. Una de ellas, hacer un clic derecho en la canción que tú desees prepararla con anticipación. Y ¿qué hacemos? Bajamos por acá, bajamos y nos vamos donde dice preparar separación de pistas. Presionamos y automáticamente en este momento va a empezar a preparar nuestros Stems. Si vemos por este lado, vamos a ver que acá nos indica cómo va avanzando el procesamiento. Por esta parte de acá, ya tenemos el 27%. De acuerdo a la potencia de tu laptop, de tu computadora, va a tardar esa cantidad de tiempo de acuerdo a la capacidad que tengas en tu tarjeta de video y en lo potente que sea tu laptop. Vemos que acá ya está avanzando. Esto nos indica precisamente el avance del procesamiento. En la parte de acá arriba se veía el porcentaje. Una canción aproximadamente de 3 minutos, de 2 minutos 55. En mi computadora tarda en procesar, en separar aproximadamente unos 10 segundos. Mi computadora es de 64 gigas. Una tarjeta NVIDIA de video de 12 gigas. Es una computadora relativamente potente. Otras carpetas también he extraído los Stems. He preparado con anticipación una carpeta de videos con 45 canciones. Lo realizó en 20 minutos aproximadamente. Entonces tendrás una idea para aquello. Una vez que proceses tus canciones, tus melodías, que las prepares para los Stems, vemos por acá arriba que tiene un signo, parece como un rayito, un colorcito verde. Entonces eso significa que tu canción ya está preparada, está lista para usar con los Stems y tienes que hacerlo con anticipación. También puedes encontrar tus pistas desde acá, las canciones que han sido preparadas con Stems. Entonces presionamos por acá donde dice pistas Stems y vamos donde dice preparadas. Porque en este sector ya las podemos ubicar. Por ejemplo, yo tengo un montón de canciones acá que ya había preparado con anticipación con Stems y vemos por acá que me indica que todas estas melodías están ya preparadas con anticipación. Puedes hacer la preparación haciendo un clic directamente a cada canción. Puedes hacer a cada canción haciendo un clic derecho, como te decía, y bajar, preparar, separación de pistas. O de lo contrario, puedes hacer acá donde dice a la carpeta, seleccionar una carpeta, no seleccionar canción por canción, seleccionar una carpeta. De igual manera, bajas, 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 bajas por acá, donde dice por grupo. Ingresas ahí y precisamente donde dice preparar separación de pistas. Puedes hacer lo propio. Ingresas. Por ejemplo, esa carpeta no la tengo preparada. Preparación, separación de pistas. La realizo. Y en este momento son 29 archivos que van a ser procesados. Por ejemplo, tengo acá el 1%. Acá me indica que esta carpeta ha avanzado al 2%. Son 29 archivos. Entonces, mientras nosotros seguimos aguardando la preparación de los stems, ya se encuentra en un 32%. Recuerda, esto es muy importante. Antes de empezar a trabajar con los stems, antes de empezar a alucinar con los stems, recuerda que tienes que tener una computadora muy potente, muy potente, para poder usar los stems en tiempo real. Cuando estés mezclando en vivo, en tu fiesta o en tu evento. Pero si tienes dudas y tu computadora no es muy potente, no tiene muchas condiciones de potencia, pues te recomendamos que uses la preparación de stems. Una vez más, la evolución de los stems de Virtual DJ, en este Virtual DJ 2023, y estos stems 2.0, están realmente increíbles. Tienes que probarlos, tienes que trabajarlos para que puedas evolucionar tú también en tus mezclas y puedas tener trabajos realmente profesionales. Pero, siempre y cuando tengas una computadora potente, si quieres usar en vivo los stems, o de lo contrario, prepararlos con anticipación. No te olvides de suscribirte a mi canal, no te olvides de darle un like a mis videos, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen mis videos. Soy DJ Rocco y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima, amigos.